Vamos a grabar lo poquito que se vea. Estamos con los de Pau Cartamo. Voy a atas sus músicos. Abajo están los de Chahuaitín. Estamos con los de Pau Cartamo. Acá conociendo la costumbre. A pesar de todo, a ver desde que hora estamos caminando. 2,7 horas ya creo. Todo el día caminando. Todo para conocer nuestras costumbres. Chahuaitín. Pau Cartamo.